Camarera de blanco puñal, sin manos en mi corazón, en mi corazón Tus labios son mis tristes labios, pincho hasta la tierra del sufrir, del sufrir Tan tierno es el guillo del ciego, muriendo los espejos de albibas, de albibas Con la televisión en mi cabeza, de sol y lluvia, de sol y lluvia Las hadas son llagas del mar eléctrico, brisas de guerras por raíces Oh, el falso mundo para ti, naciendo de sagrada belleza, sagrada belleza Con los sombreros de oro y dientes, reloj, los ojos, los cabellos, llorando estrellas y uberas Tu agritas y peces sin ternura, camarera dirán, si arreglí al lago, al lago, al lago En su mar bolag, en su edificio, bel inadequate mojada y desafirmo En mi corazón, en mi corazón, la Con los miedos de la obra violada en su reino Con los látigos del dios escudo, maldito sangre sabrá Sangre del hielo y aliento en el polvo Ya no existen mis labios, ya no existen solo los lápidos Como pistolas de princesa, de princesa Camarena te quiero, camarera te quiero Camarena te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, camarera de fielo Te quiero, camarera de fielo Gracias por ver el video